¿Cuál es la solución? ¿Cuál es la decepción? El dominio de un gobierno, el que te mientan por mayor Aquí es equivalente la vida y el debate Pues las calles se convierten en lugares de combate La voz de la región late, no tiene valor Y el poder de adquisición somete a la imaginación Las reformas son culpables de apagar toda esa rabia Y más es la persona que se acepta sus milajas ¿Un mundo nuevo es mucho? Quizás es complicado Queremos todo o nada y rechazar lo regalado Sus falsas esperanzas, las que a muchos se engañaron Y el señor complicidad de con quien ellos negociaron ¿Cuántos no dijeron si yo apoyo a Oaxaca? Pero ni en su ciudad levantan una barricada Aquí existen personas con quien choca el movimiento Y existe quien en este apaga todo descontento Hay quienes se conforman con una tonta reforma Olvidando que en la historia se desmarcaron la derrota De quienes se esforzaban por la bestia eliminar Que hasta hoy se ha convertido en el sistema capital No acepto a quien me diga que eso es la lucha social El pintarse de activista, contundente y radical Cuando aún no ha comprendido que es la solidaridad Y rechaza la propuesta de revolución social Antirreformista porque así yo lo he querido Porque a mí no me dijeron que peleara por lo mío Si hoy yo estoy peleando es por la causa de todos Avanzo fuerte y duro si peleo por lo tuyo Ellos buscan mejorar solo su condición Olvidan todo el resto que también tiene dolor De este mundo donde todo es pa'l rico y pa' su Dios Donde la naturaleza aquí se vende por montón Nos quedamos con la rabia bien fuerte y para arriba No nos limitamos a pelear por más justicia Las calles son el campo de noche y de día Un campo de batalla que levanta un puño arriba Nos quedamos con la rabia bien fuerte y para arriba No nos limitamos a pelear por más justicia Las calles son el campo de noche y de día Un campo de batalla que levanta un puño arriba Antes payasos delatores odiaban mis canciones Ahora el reformista se echó encima la tinta No entiendo en qué momento los dejamos adueñar De los espacios liberados que buscaban algo más O en tantas marchas que como líderes tienen que estar Pasando de activista a policía sin disfraz Veniendo movimientos apagan todo el fuego Limitan sus acciones a reuniones de salones Proponen como base una fuerte plataforma Olvidando el fracaso que estas tienen en la historia Luchan por etapas y por límites de edad No entienden que la lucha también es personal Nunca joyo con ellos porque yo no pienso así Y permítanme decirles que jamás dudé de mí Yo no busco unas reformas que nos callen por un rato Reconozco que el conflicto es que exista un dominado Mi gente me ha enseñado el sentimiento del humano Jamás se lo aprendí a un fracasado licenciado Que si empiezas a hacer algo intenta hacerlo bien Por eso quiero todo y no solo lo que me di Nos aferramos ante todo con cintinos de valor Y aceptamos de este lado a quien sea de población A quien no por estar bien se olvida del de al lado Y aunque uno lo razone es un completamente humano Nos dicen que esperemos, que esperemos que no fuimos Que con una o dos reformas tienen que cambiar las cosas Los dinutes se alcanzan acá en las casas bajas Donde vamos preparando ganar esa revancha Vivir la realidad, pensar con corazón Tener siempre en la mente a los que un muro se paró Saber que la lucha que no empieza no ha acabado Porque aún no está perdida ni el conflicto está ganado Nos quedamos con la rabia bien fuerte para arriba No nos limitamos a pelear por más justicia Las calles son el campo, de noche y de día Un campo de batalla que levanta un puño arriba Nos quedamos con la rabia bien fuerte para arriba No nos limitamos a pelear por más justicia Las calles son el campo, de noche y de día Un campo de batalla que levanta un puño arriba Un puño arriba, antireformista Que se jodan todos